Es un orgullo para nosotros, ¿qué es el orgullo? Aparte del gobierno como Estado ofrecer, porque esto se mantuvo en todos los gobiernos que siguieron, quiere decir también y habla muy bien de las instituciones que tenemos en Reconquista. Esto demuestra el compromiso que tienen las instituciones de Reconquista y de la región cuando uno propone una estrategia para llegar no solo a los jóvenes, al adulto, porque la educación tiene que llegar a todos y el Estado es responsable que la educación llegue a todos y a todos los niveles, porque acá lo que vemos, lo importante que vemos desde lo técnico, el oficio, vemos el universitario, vemos el terciario y eso es la oferta que está en nuestra región. Entonces no podemos decir que en nuestra región la educación está ausente, está presente con muchas instituciones y además creo que una ciudad se mide por el nivel de educación y oferta educativa que tiene. Y Reconquista cada vez más está ofreciendo, vimos hace poco la universidad que se inauguró, el año pasado la Católica, y también lo importante que creo que para valorar el Estado, el gobierno hoy lo que hace es poner y abrir esta oferta, pero lo que están haciendo las instituciones es articular entre ellas, y eso es lo importante, que no sean instituciones aisladas, y menos que menos hablando de educación. Hace poco hemos tenido el Congreso que lo ha organizado, un instituto superior y una universidad, un Congreso de Educación. Hay escuelas que abren sus puertas para las prácticas institucionales. Entonces eso es el ejemplo que tenemos que seguir dando desde educación. Se trabaja con el otro, porque las instituciones aisladas, no podemos dar ese ejemplo a aquel alumno que está esperando recibir conocimiento, pero ese conocimiento no solo de la ciencia, de la carrera que elige. Es el conocimiento de saber trabajar solidariamente, y por eso invito a todos que sigamos dando este ejemplo de saber trabajar juntos.